Advierten sobre nueva banda de extorsionadores de nacionalidad colombiana en Oaxaca. Jorge Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, anunció la detención de 11 colombianos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Policía de Seguridad Estatal. Los detenidos fueron vinculados con actividades ilícitas dentro de mercados públicos, establecimientos de la ciudad y municipios conurbados. Guillén Alcalá señaló que esta banda operaba en contra de comerciantes y empresarios de zonas como la Central de Abastos, el Centro Histórico y la Colonia Reforma. El modus operandi de estos delincuentes radicaba en ofrecer préstamos inmediatos e sin ningún tipo de garantía. Las cantidades de préstamos oscilaban desde los mil pesos hasta los 15 mil, cantidades que eran entregadas el mismo día en el que se presentaban los extorsionadores y los cobros comenzaban al día siguiente sin tolerancia alguna. En el Instituto Nacional de Migración logramos la captura de estas personas de nacionalidad colombiana. Se tenían detectado, se tiene detectado que estas personas de esta nacionalidad están ingresando al país, están con presencia en varios estados de la República, con una especie, digamos, de extorsión que traen, que lo simulan o lo disfrazan como préstamos, préstamos con interés. Traen unas tarjetitas donde se le acercan a la gente en los comercios y le dicen que le van a prestar dinero. Te lo ponen de inmediato a la vista. No son cantidades muy grandes, van de los mil hasta los 10, 12, 15 mil pesos cuando mucho. Pero el problema está en que al no pedir ningún tipo de garantía, al otro día están llegando a tu negocio a empezarte a cobrar los intereses. Esto la gente no lo sabe porque cuando les dejan el dinero, pues ya. Ellos piensan que nada más van a regresar a cobrar lo que les prestaron y demás. Es un intereses muy elevados y nunca les acaban de pagar. Cuando no se paga, estas personas violentan físicamente a las personas, incluso han llegado a deteriorar inmuebles de los negocios en los cuales se están haciendo este tipo de situaciones. Los tenemos o los tuvimos detectados en la parte de mercado de abastos, en el centro, en colonias como de acuerdo con las autoridades, las investigaciones aún continúan en la entidad, ya que no se descarta que existan nuevos extorsionadores de este tipo en territorio oaxaqueño. Exhortaron a las personas a presentar su denuncia en caso de haber sido víctimas de estos sujetos. Investigaciones para poder terminar con esto porque de verdad están molestando y lastimando mucho a la ciudadanía. El operativo que se realizó por policía municipal para la detención de estos 11 inmigrantes de Colombia. Sí, bueno, nosotros ya con la información que el Instituto Nacional de Migración genera, nos vamos a la tarea de apoyarles. Todo es en colaboración, con adyuvancia, con nuestros oficios de colaboración, para poder retirar a estas personas primero de la calle y ya migración se encarga de sacarlos primero del Estado y después del país, porque recordemos que la actividad de un extranjero en nuestro país tiene que ser completamente acreditada y no están haciendo turismo. Estas actividades de carácter económico no están permitidas. Tiene que mediar aquí un banco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No pueden hacer esto por su propia cuenta. ¿Cuál es el proceso que han tenido ya estos detenidos? Bueno, ya Instituto Nacional de Migración hace el trámite correspondiente. Para MVM Televisión, Rafael Ventura.